y pues el día de hoy vamos a elaborar este pie de queso para negocio si tú quieres aprender cómo elaborar este tipo de pie para emprender tu propio negocio o simplemente para hacerlo en casa y compartir con tu familia quédate hasta el final de este vídeo para que no te pierdas el paso a paso de cómo vamos a realizar este rico y delicioso pie de queso para negocio a entrada tenemos un vaso o tazón de licuadora en el cual vamos a comenzar a triturar galleta esta galleta es especialmente de vainilla pueden usar la marca de su preferencia tenemos aproximadamente dos tazas o lo equivalente a 160 gramos y una vez que hemos terminado de pulverizar perfectamente lo que fue nuestra galleta este va a ser nuestro resultado lo que estamos buscando es un polvo totalmente fino ya que este polvo nos va a servir para armar lo que es la base de nuestro pie miren de este lado ya tenemos nuestra mantequilla está previamente derretida está un poco tibia así es como la vamos a necesitar aproximadamente tenemos 120 gramos y únicamente va a ser cuestión de mezclar ambos ingredientes hasta conseguir una pastita queremos una pasta húmeda una pasta compacta que finalmente podamos trabajar con la ayuda de nuestras manos esta es la consistencia la textura que nos queda finalmente si al hacer presión se forma completamente una pasta compacta este es el punto exacto en el que su galleta va a estar lista ahora tenemos un molde circular este mide aproximadamente 23 centímetros de diámetro y de alto aproximadamente entre 6 y 7 centímetros y pues ahora vamos a agregarle lo que es nuestra pasta de galleta y vamos a comenzar a distribuir de manera uniforme pueden ayudarse con alguna cucharita alguna palita de madera o incluso pueden utilizar lo que son sus dedos de sus manos queremos que nuestra base esté lo más delgada posible no queremos una base de pasta muy gruesa y miren van a comenzar del centro hacia afuera para que el sobrante lo vamos a ir acomodando en la orilla del molde aproximadamente queremos que esta galleta forme unos 3 centímetros más o menos de alto pues listo miren así es finalmente como ya nos queda nuestro molde vamos a comenzar a agregar 4 piezas de huevo vamos a continuar agregando aproximadamente 3 cuartos de lata de leche condensada y por supuesto no puede faltar nuestro ingrediente estrella de esta receta lo que es el queso nosotros estamos utilizando queso crema este está a temperatura ambiente tenemos aproximadamente 280 gramos y finalmente vamos a proceder a licuar nuestra preparación agregarla a nuestro molde ahora vamos a proceder a meterlo a un horno con temperatura de aproximadamente 160-170 grados centígrados por una hora, una hora y media y pues listo ya nuestro pie de queso se ha enfriado totalmente una vez después de haber salido del horno recuerden que es muy importante que lo dejen reposar a temperatura ambiente una vez que ya tenemos nuestro pie aquí de manera opcional ustedes pueden decorarlo con los ingredientes a su gusto ustedes pueden personalizar su pie nosotros en esta ocasión vamos a agregarle un poco de mermelada de zarzamora puede ser el tipo o sabor de mermelada de su preferencia entonces vamos a agregarla nosotros tenemos esta mermelada disuelta en un poco de agua tibia si ustedes están emprendiendo algún tipo de negocio tienen alguna panadería, alguna pastelería pueden incluir esta receta para podérselas compartir a sus clientes y por supuesto pues van a ver que es una receta súper rica súper fácil de elaborar y por supuesto que les va a generar ingresos extras en el negocio que estén emprendiendo vamos a darle ese toque especial colocándole un poco de crema chantilly en la orilla y por supuesto que les va a generar ingresos extras este tamaño de molde nosotros hemos sacado aproximadamente 8 rebanadas estamos vendiendo aproximadamente cada rebanada entre 30 y 35 pesos esto ya va a depender del lugar en donde se encuentren recuerden que los costos son totalmente diferentes utilizando este tipo de domo que es triangular es especialmente para algún tipo de pie de queso y miren así es como nos queda así está el interior y bueno es una rebanada totalmente generosa y perfecta para poderla degustar miren ya nuestro pie de queso está en el domo en el molde que les comentábamos pues la ventaja de este tipo de domos o moldes es que ya traen su tapita únicamente van a dar clic y van a sellar lo que son las orillas de ambos lados y y y y y y Gracias por ver el video.